¡Por eso traigo cuatro ojos! ¡Joyaría Pepe presenta en exclusiva! A Jorge Acelero y Jimmy Zambrano en concierto Única presentación Teatro Par 56032 Steel Union Series New Jersey Viernes 10 de diciembre Tickets a la venta en los lugares de costumbre Informes 917-916-4519 Y 201-707-2591 Una producción de Guacán Pantantene Gracias por ver el video